Nuestro Dios y vamos a seguir cantando Tú la razón de mi vida Tú eres la razón de mi vida Tú eres la razón de mi existir Sin tu amor enfrentar la vida no podría Solo tú me das valor para luchar Yo no puedo vivir sin ti Señor Sin tu amor no puedo caminar Tú eres la fuerza que me das para luchar Cuando he caído tú me levantas Si en soledad me encuentro eres mi amigo fiel Cada mañana puedo ver tu luz en mí Cuando he caído tú me levantas Si en soledad me encuentro eres mi amigo fiel Cada mañana puedo ver tu luz en mí Aleluya, ven Aleluya, ven Tú eres la luz en las tierras De tu verdad Solo mis labios hablarán Protégueme bajo tus alas Padre Santo Yo no puedo vivir sin ti Señor Yo no puedo vivir sin ti Señor Sin tu amor no puedo caminar Tú eres la fuerza que me das para luchar Tú eres la fuerza que me das para luchar Cuando he caído tú me levantas Si en soledad me encuentro Cada mañana puedo ver tu luz en mí Cuando he caído tú me levantas Si en soledad me encuentro eres mi amigo fiel Cada mañana puedo ver tu luz en mí Aleluya, amén, amén